Música Que a todo el tonto, hay que a todo el tonto Soy yo el tonto, todo en esto Aquí el que roba más, es el que se hace respetar El que mata más, es premio noven de la paz El buen intelectual, no da la cara de mi por Dios Que hay tanta libertad, que no se puede respirar Las guerras que no provoco, ya no me provocan nada Que somos de clase baja, pero no, gilipollas Ya sé, que se me permite vivir en un cementerio Porque canto todo el tiempo Será porque estoy contento O me estoy perdiendo algo O esto es una cabronada Y estoy harto del invento Y estoy en un cementerio 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 Y estoy en un cementerio